¡Cinitivo y quinta! ¡Hola, Bote, hermano! Se llama Tachinito Y se lo mando a vos, te traemos este tema de la guayadita Sí, miren, nada más el ritmo que trae, gente, señorón Sí, miren, nada más el ritmo Ahora vengo a bailar, como su comida del ritmo Todos se bailan en el chupio, no ya, mientras tomamos los gritos ¡Cinitivo y quinta! Y ahora es lo bueno, y ahora es lo bueno, y ahora es lo bueno Morrosa, ahora también, morrasa y el Cacherino Y ahora es lo bueno, y ahora es lo bueno Y ahora es lo bueno, y ahora es lo bueno, y ahora es lo bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!